Winnie the Pooh, Miel y Sangre, la peor película del año. Sí, apenas va un mes de 2023 y quizá ya tenemos a la peor película del año, Winnie the Pooh, Miel y Sangre, una cinta que causó mucho morbo por su premisa, la cual en idea es bastante interesante, pero a la hora de ejecutarla terminó siendo todo lo contrario. Como muchos ya sabrán, los derechos del cuento clásico de Winnie the Pooh ya son de dominio público, por lo que ustedes, yo y quien sea, pueden lucrar con estos personajes que se volvieron tan icónicos gracias a la adaptación de Disney, por lo que una cinta que reinventaba a Pooh y sus amigos para convertirlos en asesinos, era algo que a muchos nos llamaba la atención. Sin embargo, la película es más el nombre que lo que realmente nos muestran, ya que es mala con ganas, lo más rescatable es la secuencia animada del inicio, pero el resto de la cinta en vez de dar miedo da risa, por los pésimos efectos especiales, las actuaciones dignas del YouTube naranja y las cosas tan incongruentes que hacen los personajes. Por ejemplo, hay una escena en la que Pooh antes de matar a una chica la desviste y te quedas así, no daba lo mismo matarla con ropa, o hay varias escenas en las que las chicas en apuros se quedan esperando a que Piglet y Winnie las atrapen. Ahora, para nada me la pasé mal viendo esto, al contrario, creo que es tan mala que se puede llegar a considerar buena, además esto tiene mucho potencial, siempre y cuando decidan qué va a ser esta franquicia, si uno se atira de películas de terror estilo scary movie, o se lo van a tomar en serio, ambas ideas son buenas y están presentes en la película, solo es cosa de pulir alguna. Y es que ese es el principal problema de la cinta, por momentos se siente como algo paródico que intenta satirizar las películas de terror mediante un personaje icónico de nuestra infancia, pero luego hay escenas en las que la película se toma en serio, ambas ideas individualmente son buenas, el problema es que al mezclarlas no funcionan. Pero tampoco voy a juzgar a Miel y Sangre como la cinta revelación del terror, es una película de mame, los propios directores lo saben y es de reconocerse el trabajo que han hecho con esto, porque no cualquiera estrena una película en cines, por más mala que sea. Y agárrense, porque he visto que ya trabajan en la secuela y en una película con Bambi, sí, esto va a ser un interesante desmadre. Winnie de Pumiel y Sangre es un chiste de una hora cuarenta, pero que tiene ideas interesantes, que de pulirlas podríamos estar ante el surgimiento de la saga Charmedo de esta década. Si planean verle el mejor consejo que puedo darles es que vayan con la idea de que es una mamada, que puede que les saque unas risas de lo absurda que es. Pónganme en los comentarios qué les pareció y si verían más películas de esta franquicia. ¡Bye!